Arequipa, muchísimas gracias. Feliz 480 aniversario. Arequipa, nuestro segundo hogar. Ciudad de todos. ¡Vamos ahí! No voy a estar cuando las sombras salen. Voy a marchar cuando la noche cae. Quiero venir más allá de un mundo donde un alma sin cesar. Entre sus alas va, coge un amor y se va a volar. El tiempo va, acelerando marchas. Venías atrás, voy hacia tus espaldas. Leches vienen y van, de seres cazadores de al mar. Sobre su presa van, coge un amor al azar. Amar los corazones solos, empiezas a volar y ves al volar. Ah, los corazones solos, su alma en soledad. Ah, sobre su boca un beso, su alma posará y van a volar. Nos van a salvar un rayo de ilusiones. Llegó el final, del ansia que su falta da. Que deberá importar, se desarme el mundo sin parar. Si puedo yo gozar, un beso en ti. Al final, y ves al volar. Ah, mis corazones solos, su alma en soledad. Ah, los corazones solos, en su alma soledad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Sobre su boca un beso, que su alma posará y les salvo olar. Ah, 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 ah. Gracias, Arequipa. ¡Fuerza ahí!